Hola y bienvenido a un nuevo reto de programación en python, en esta ocasión vamos a resolver el reto llamado The Falling Spitz of Petals, pero antes de iniciar te invito a que suscribas al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas de más contenido referente a la programación en python y vamos a resolver este ejercicio nos dice lo siguiente cuando la primavera japonesa de los pétalos de chéveres o en este caso sakura llega este mucha gente los quiere admirar pero estos comienzan a caer a finales de abril se supone que la caída de los pétalos es de 5 centímetros por segundo esa es su velocidad que es de 5 centímetros por segundo como cae la velocidad del pétalo y le toma aproximadamente 80 segundos al pétalo para alcanzar la superficie de la de la tierra entonces nos pide lo siguiente escriba una función que reciba la velocidad en centímetros sobre segundos del pétalo como una entrada y regrese el tiempo que le tomaría al pétalo alcanzar justamente la superficie y se nota el movimiento del pétalo es bastante complicado eso significa que en cada caso la velocidad va a ser constante durante la caída por lo cual no vamos a ver los efectos de ondulación el movimiento del aire además y se pone mucha atención a los tipos de datos si el valor inicial de la velocidad es un no positivo el valor que tiene que regresar es cero y nos ponen cuatro ejemplos aquí muy importante de hacer print sakura fall 5 resultado tiene que ser 80 print sakura fall 40 el resultado tiene que dar 10 print sakura fall 10 el resultado tiene que dar 40 y por último print sakura fall menos uno el resultado tiene que dar cero entonces con esto de lo primero que vas a hacer es crear una función voy a crear y va a ser sakura fall porque en los ejercicios ya me está indicando cómo se va a llamar la función sakura fall sakura fall va a recibir un argumento este argumento me está diciendo que va a ser la velocidad con la que cae todo por una velocidad x a partir de esta velocidad de x te está diciendo que son 80 metros de bueno 80 segundos de distancia de lo que es bueno de tiempo lo que tardan llegar y una velocidad de 5 centímetros por 80 segundos quiere decir que si yo multiplico 5 por 80 me va a dar la distancia general de la altura del árbol que son 400 entonces yo aquí puedo hacerlas de la siguiente forma vamos a hacer un tritón y le voy a poner 400 entre justamente la velocidad y esta velocidad va a ser lo de x entonces yo con esto voy a guardar y correr el problema y me está diciendo que justamente puede ser bien el tercero es 40 perfecto pero el último es menos 400 y tiene que dar cero tengo que hacer una condicional en este momento para ese valor negativo y puede que aquí lo primero que esto ocurre es poner una condicional y y está perfecto entonces voy a poner aquí y si x es mayor en caso contrario que es el else me vas a regresar un cero guardo y corro y de esta manera ya está funcionando todo el código de la queda de los pétalos donde es 80 10 40 y justamente cero pero vamos a hacerlo todavía un poquito más interesante vamos a todo a resolverlo en una sola línea entonces esto lo voy a borrar y en esta parte voy a poner un ritmo y en este ritmo voy a poner la ecuación que son 400 sobre x en este contexto sobre que voy a seguir con if si x es mayor a cero en caso contrario que es un else me va a regresar el cero guardo y corro y me está funcionando de la misma forma que anteriormente sólo que ya todo está reducido en una línea de código sin tener que hacer lo de cuatro complejas entonces esta es una forma de cómo resolver el ejercicio de la caída de los pétalos de sakura y aún no te vayas si ha llegado esta parte del vídeo te lo agradezco enormemente así que te invito a que le des me gusta compartes este vídeo y te suscribas a este canal si aún no lo has hecho yo me despido y sin nada más que decir hasta luego sowas no no Gracias por ver el video.